La emoción del Enduro Nacional hoy en Moto Action, estamos en la octava fecha de este campeonato 2009. Bueno amigos y aquí vemos el entrar a la prueba extrema, un ingrediente adicional que es parte de la temporada 2009 del Campeonato Nacional de Enduro. Marcel Gerrits hacía su entrada en este momento en la categoría Pro E2, también ha sido su entrada el piloto Jerónimo Pupio. Y aquí vemos el pasar señores de Fernando Che Macías, el piloto quiere buscar su séptima victoria de la temporada. Fernando Macías se ha mantenido en el podio durante todo el año 2009. Pinche tripeo con la prueba extrema, que gran invento este de la Comisión Nacional de Enduro. Estoy que regreso al Enduro viendo aquí a los pilotos divirtiéndose en estas difíciles habilidades. Bueno, tratando de mantener el equilibrio. Esto sí es una mezcla de trial con motocross. Tuvo suerte en ese momento el carabueño Alessandro Somacal. Gracias a Dios sin ningún tipo de percance. Vemos el pasar también de Marco Fridegoto. Marco Fridegoto, piloto que está en la categoría Pro E2 hasta 4.54 tiempos. Bueno, vean ustedes si mantiene la velocidad y no baja los pies es lo mejor, pero muy difíciles los pasos. Y este, el balancín. Bueno, no había justamente que pararse. Hay que tener continuidad, mucho equilibrio. Y ahora sí, Marco Fridegoto pasando el balancín. Una prueba nueva para los enduristas venezolanos. Bueno, buen trabajo anteriormente para Darío Castellano. Y aquí tenemos en pantalla a Rodrigo Camps, de la Comisión de Enduro, haciendo su entrada en el balancín. Vamos a ver a Rodrigo el último instante cuando no tenía el codo fracturado. Bueno, una lástima. Aquí tenemos la repetición. Perdió la inercia en ese momento Rodrigo Camps. No mantuvo esa continuidad. Y de esa altura, de este sub y baja, se fue al piso. Y lamentablemente una lesión en su codo para Rodrigo Camps. Enduro venezolano, octava fecha desde Paracotos. Todos vean ustedes, disfruten. Pero esto de verdad es difícil, técnico y cansón. Seis horas y media para las categorías expertos. Hay que estar en condición física y condición técnica de manejo. Corrigiendo la entrada de Di Mario Di Matías. Saliendo del sub y... Uy, se le complica a Di Matías, señores. En el punto de caída y lamentablemente un percance para el piloto de Cagua. ¡Ay! Eso dolió. De verdad que el sub y baja fue bien complicado para muchos pilotos. Pero bueno, felizmente Di Matías sin consecuencias de esa caída. El pasar aquí de Jesús de Villalón. Piloto que se llevó la victoria esta temporada 2009 en la primera fecha. Y tenemos el resultado definitivo, amigos, de esta octava fecha. En senior, Carlos Vargas. Primer lugar luego Daniel Pereira y Domingo Reyes. En la categoría B2, el ganador es Javier Oliveira, Roberto Pérez II, Sencio Monterrey III. Y en la C1, Francisco Santana, Manuel Graterón y Andrés Ellepez, los tres del podio. En la categoría C2, novatos alta cilindrada Marco Mendoza, David Monroy y Juan Carlos Iligio. Y en regionales de la zona de Paracotos y los altos mirandinos, Giuseppe Luceche, Giancarlo Castaida y Freddy Calderón. Finalmente, el resultado de la categoría máxima del Enduro. En la Pro B1, Jerónimo Pupio se llevó una nueva victoria este año 2009. Así que a Marcel Guerrero se le pone difícil, señores, la situación para buscar el título de esta categoría. Martín Camps, el tercer lugar. En la categoría A, Pedro Rodríguez nuevamente. Ganador, Luis Parili y Roberto Oliver, el tercero. En Master, Mario Di Matías. Lo vimos allí en el subibaja. José Pita Goncalves, el segundo. Y Constantino Gil, tercero. En la categoría máxima del Enduro, en la Pro E2. O sea, hasta 4'50, cuatro tiempos. Fernando Ochen Macía, amigo. Su séptima victoria del año. Nicolás Alcárdona, el de Lara, segundo. Y Marco Fridegoto, el de Carabobo, tercero. Movistar, estamos donde tú estás. Presenta el Campeonato Nacional de Enduro. Jerónimo Pupio se despega. En la categoría E1, Marcel Guerrero II. Y Alessandro Somacal III. En la categoría A, Pedro Rodríguez es el líder. Roberto Oliver, segundo. Y Alex A2 Santos, en la tercera posición. En Master, Augusto Gutiérrez. Cerca de llevarse el título 2009. Tiene que defenderlo ahora en las dos últimas valias de Barquisimeto. Mario Di Matías, segundo. Empatado con Constantino Gil. Y en la Pro E12, Fernando Ochen Macía. Rumbos, señores. Un nuevo título nacional. 197 puntos. Nicolás Cardona, segundo. Y Raúl Cutilla, tercero. Movistar, estamos donde tú estás. Y en la República de San Marino. Fue escenario de la decimatercera fecha del Campeonato Mundial de Motociclismo. La pole positiona para Valentino Rossi. Comenzando la carrera, Alex De Angelis. En vista en ese momento a Nicky Hayden y a Colin Edwards. Pero bastante molesto. Vemos allí al Kentucky Kid. Cuando pasando al primer lugar, Danny Pedrosa. Quería llevarse la victoria tras la caída en Indianapolis. Pedro se había clasificado en la tercera posición. Ya desde la primera vuelta, pasaba a liderizar la competencia. Valentino Rossi ya en este momento se hacía del catalán a Danny Pedrosa. En su segunda participación con el Pramac Ducati, Alex Pargaró. Gran demostración nuevamente aquí en San Marino. Jorge Lorenzo en este momento logra superar a Danny Pedrosa. Y va a la casa de su compañero de equipo, Valentino Rossi. Capirossi pasando al cuarto lugar. Gran demostración de Capirex sobre Dovizioso. Y ahora el Dovi retoma nuevamente el cuarto para el piloto de Honda. Valentino Rossi frente a su público. Se lleva su séptima victoria de la temporada. Jorge Lorenzo segundo. Danny Pedrosa tercero. El 1-2 nuevamente para el equipo Fiat Yamaha. Y Rossi se despega en el campeonato. El pasado fin de semana, Humberto Machito Martín, señores, logró el subcampeonato latinoamericano de motocross en la categoría MX2. En Rondonia, Brasil, el piloto venezolano Humberto Martín logró ubicarse en la tercera posición en ambas mangas. Un resultado que lo ubica subcampeón latinoamericano por detrás del costarricense Roberto Castro. Esto se suma al campeonato latinoamericano que Humberto Machito Martín había logrado en 2007. Y ahora, este fin de semana, continúa en Brasil, en Santa Catarina, donde va a correr en la última válida del campeonato mundial de motocross en la categoría MX2. Humberto Machito Martín nuevamente en el mundial. Y hacemos un servicio público en Moto Action. Recuerda que si quieres colaborar con el motocrossista Robert Onori, puedes hacerlo a través del número de cuenta que ves en pantalla. Bueno, Robert está pasando por una difícil enfermedad. Se trata de reponer y necesita todo nuestro apoyo. Y los próximos eventos, 19 y 20 de septiembre, sexta y última fecha del campeonato nacional de supermotor a llevarse a cabo en el cartódromo de San Carlos, en el estado Cogedes. También 19 y 20 de septiembre, novena y décima válida nacional de enduro en Barquisimeto, estado Lara. El enduro nacional es en Moto Action. Tu conexión al mundo de la velocidad. Recuerda, puedes ver este y cualquiera de nuestros programas en www.motoactiontv.com, hacerte fan de Moto Action en el Facebook o escribirnos a motoaction arroba motoactiontv.com Meridiano Televisión presentó en nombre de Yamaha Venemotos, 50 años de trabajo y responsabilidad. Movistar, estamos donde tú estás. ¡Suscríbete al canal!